No está en el Discord. Después, ¿por qué a la Ari no se le antojará hacer más en las mañanas? No, no está Wari. Está Ari, está... A mí siempre se me antoja. A todas horas quiero hacer stream. Está Wari, está... Ana. Provechito, John. Gracias por pasarte. Muchachitos. Excelente servicio, 5 estrellas. Bye, Johncito. Hablé, hablé español y uruguayo. ¿En serio? No es cierto. No te escuché. ¿También entraste Cap? No. Ahora todos entraron a hablar y nadie... Nadie escuchó nada. ¿Somos sordos o qué? No, pues dice que nadie los escuchó. ¿A quién? Alejandro. Alejandro. Al Cap, a Jime. Que entraron y nadie los escuchó. ¿A quién? No entraron y salieron. No dijeron nada. Ya ven, nos están... Ya ven, nos están... Nos están... Mintiendo. Oye, y jime, sí jime. Ay, jime. No. Chinga, pinche postrecito. Sí, en serio, boluda. No manches. A ver, vuelve a entrar. A ver, ven otra vez. Ay, ¿qué iba a pasar? Sí, es tan buena que ni dormía ya. Está tan desvelada bien. Uuuuh. Ah, sí, madre. No, hasta como las 4 de la mañana nos fuimos, ¿no? No, güey. No van a dormir. Ah, no, eran las 5 para mí. No, papi. Ay, madre, mi madre. Yo todavía ni dormido. Dicho plátano. No lo veo. Ah, ¿quién me quiere dar con su cosa? Gracias. Ay, pinche vieja. Toma. Toma. Ya no te voy a querer. No. Ay. No, cochina. Ah, no fue Adán. Cochino. No, rodita. Ay, no puede ser tú. Esa fue la guardia, yo la vi. Gracias. Chis. 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 Ay, sí, échale la cuenta bien. Chis. Ah, mamá. A ver, expliquenme cómo iba en los primeros puestos y ya voy lo de. Ay, quedé en cuatro Hola, otro perdido, ¿cómo estás? Gracias por tu me gusta Hola, José ¿Tienes caretas? Vente Vengase, vengase ¿Qué? Bye, Martín Hola y adiós Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Ay, no quedes Otra vez en quinto, chihuahua Mira, no estoy en los primeros No estoy en los primeros porque somás He jugado dos partidas Ah, ok Con razón Yo quiero ¿Por qué lo dudas? Dilo con seguridad ¿Cómo estás? Tú, tú Por el chiste de la neta Son netas grabadas para que no se sienta mal Estuvo buenísimo su chiste ¿Ya entraste, Kiki? Ah, sí, ya te vi Ya te vi, ya lo mire ¿Cómo que no me oigo? ¿Por qué no me oigo, Sabri? Por un punto Un chicheco tron Fue su primera vez Bueno, pero no se enoje Aquí todos nos enterramos Perdí un precio, Sari Pero de eso se trata el juego Se trata de hacerme ganar Ah, no es cierto No, ustedes denme con todo Denme con todo Entrénenme para el torneo No, no se enpegue Si no me lanzaba Esa roja al principio Ay, entré el Kiki En nombre ¿Con quién juegas también? No se en stream, ¿cierto? Sí Está Novacat Estaba Mapecita ¿Quién más está en streamcita? ¿Tú también checó o no? Sí, Guari Guaricita también Guari Así Guarisaurio Mapecita G.I. Y Novacat Así las encuentras ¿Lista para perder? Guadito Vas a ver ¿Qué? ¡Cuercos! ¿Cuánto más cosito? ¡Cuercos! ¡Vamos desde aquí! ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, sí! Muchísimo Ahí vamos Ahí vamos ¿Yo? ¿Yo? ¡Sí! Bueno, por lo menos No, no eres como Ari Que nada más se hace güey No, no, no ¿Es que hume? ¿Tita quieres ser la octava? ¡No! No le hace, no le hace Pa' todo sale el sol No me aguito Celosa no soy No te aguitas No, no, no Ay, pues las novitas Si se mantiene Ella trabaja Ah, perfecto Ella se trabaja Ella se trabaja La van a sacar de trabajar Chingao ¿Y las novitas qué? Chingao Ya no quiero tener callos En las manos Como Ari Por trabajar Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey Pues sí, güey Tienen callos Sí Tienen callos en las manos Por tanto chambe De tanto trabajar Ya me salieron callos ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? A la cenicienta esta El buen capitanazo ¿Cómo anda, señor? Gracias por seguirme, señor El capi El chilodo Andan bien, parca, señor ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¿Quién era la pinche bala? ¡Mapis! ¡Yo! ¡Pinche Mapis! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué cariñosa! ¡Sí! ¡Para el otro no con tanto cariño, por favor! ¡No! ¿Ustedes no saben? ¡Ay no! Es que... ¡No! ¡No! ¡Pinche Mip! ¡Ay! ¡Pinche Mip! ¡Ay! ¡No puede ser! Estando en el segundo me manda ya... ¡No manches! ¡El tercero era mío! ¡Ay, un chimic! ¡Hay un dios! ¡Hay un dios! En la pasada ¿En qué quedé? Ni cuenta me di... Ya ven, me distraenme cada vez esta hija de la chica Me quedo un rato más... ¡Gracias, Martín! ¡Ya! ¡Ah! ¡Dile! ¡Aquí no viven! ¡No calles de ir al gym! ¡Si son del gym! Pero yo ayer me estaba... Estaba en modo dramas y dije que hay tanto... ¡Trabajas! ¡Ay, en modo dramas tú siempre! ¿Quién está en modo dramas tú? ¡Clari! ¡Yo a veces! ¡Ay, cual siempre! ¡A veces! ¡Gracias! ¡Gracias de todo online por el costeíto! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¿Cómo que no se oye yo la carrera, Martín? ¿En qué lugar quedé en la carrera pasada? En el sexto Sexto, séptimo ¡Hola, hola! ¡Algo así! ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Esta! ¿La quieren? No No, esa no Es tu conciencia ¡Ah, ya! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Cacias! ¡Practicando! ¡Practicando! ¡Vengo hot! ¡Digo con el hot! ¡Y hot también, Meni! ¡Practicando! ¡Mmm! ¡Tú también vienes del costeíto, Cap! ¡Muchas thank yous! ¡Gracias, Meni! ¡Gracias, Cap! ¡Thank yous, thank yous! Y gracias... Y gracias... Retas Online ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí, ya llegó la sabrosa de la Wari Ahora sí Ahora sí Ya te la puedes sabrosear ¡Uh! Lo bueno que puedo con Toro ¡No! ¿Quién fue? ¿Qué? Ay, pero... ¡Era para Meni! Te atravesaste, Mapis Ay... O no sé quién fue ¡Ah! ¿Viste eso, Ari? ¿Viste? ¡Ah! ¡Ay no! ¡Hijos de su mamá! ¡Chinga! ¡Hijos de su mamá! ¡Pero por qué! ¡Ay! ¡Todos cochinos! ¡Hijos de su mamá! ¡Ahhh! ¡Nooo! ¡Mafi! ¡Penche mafi! ¡No! ¡No! ¡Dame el co! ¡No! ¡La paz nunca fue una opción! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡No puedes ir! ¡No!